Y ahora fíjense en el terremoto de magnitud 5,7 en la escala de Richter que ha sacudido al noroeste de China. Las cámaras de seguridad captaban el momento en el que la tierra comenzaba a temblar violentamente. El epicentro del seísmo se ha situado en la ciudad de Songxi Wan, con una profundidad de unos 13 kilómetros. A pesar de los daños materiales, de momento no se ha registrado ninguna víctima. Gracias por ver el video.